Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, a este mediodía, en este mediodía primaveral y caluroso también, ¿no? Ventoso, esperando las lluvias, rezándole al Señor para que nos mande las lluvias necesarias. ¿Nos damos cuenta o no de lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Vemos las cosas que nos suceden? Si las vemos, si nos damos cuenta de la realidad, si nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿por qué no hacemos algo para cambiar o evitar lo que, reforzar lo que está bien y arreglar lo que está mal? Si no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, es porque hay algo que nos sucede a nosotros, algo que nos impide ver, ¿no? Nos impide ver la realidad, nos impide ver la realidad. Es como que tenemos una cortina a veces delante de los ojos, muchas veces porque queremos, otras veces porque no queremos ver, otras veces porque nos conviene no ver, pero es el no ver la realidad quien tiene que verla, ¿no? Puede perjudicar a mucha gente, a mucha gente a nuestro alrededor. Si no vemos las cosas que... Vieron que hoy se hace encuesta para todos. ¿Cómo no vamos a saber lo que pasa? ¿Cómo no vamos a saber del hambre, de la miseria, de la injusticia, de la corrupción? No nos vamos a dar cuenta de eso. No nos vamos a dar cuenta que la vida no se puede vivir de tal manera, en este mundo como estamos hoy, no se puede. Es decir, es imposible no darnos cuenta, porque si no estaríamos viviendo dentro de un frasco, dentro de un termo. Al menos en el contacto con la realidad. Miren, la palabra de Dios que quería compartir con ustedes en este mediodía, nos lleva a interpelarnos a nosotros mismos. ¿Nos damos cuenta o no? Ya que tenemos tantas encuestas, que tenemos tantas ciencias dedicadas a ver la realidad, ¿no? Tenemos tantas... Se hacen encuestas para todos. Para todas las cosas en este mundo se hacen encuestas. ¿Cómo no se va a hacer una encuesta para saber qué necesitamos nosotros? O no sabemos qué... Mire, si lo sabemos nosotros que somos de a pie, ciudadanos de a pie, si nos damos cuenta qué es lo que falta, qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos para hacer una sociedad feliz, para vivir en paz, en armonía, sin sobresalto, ¿cómo no se van a dar cuenta aquellos que están trabajando y que saben, y que tienen que saber y que tienen que darse cuenta? Y si no, que vean las encuestas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, del Evangelio de San Lucas, del capítulo 12, versículo 54, habla de la interpretación de los signos de los tiempos. interpretar los signos de los tiempos. Y dice Jesús, también le dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice que hará calor y así sucede. Es decir, interpretamos las cosas que pasan en la naturaleza hasta con precisión. Y si uno va al servicio meteorológico, encuentra lo que va a pasar dentro de un mes. Miren lo que dice Jesús. Dice que va a ser calor cuando viene viento del sur, y así sucede. Y dice, hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Si somos capaces de discernir las cosas que van a suceder en la tierra, las cosas que van a suceder desde el cielo, dice Jesús, somos unos hipócritas. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta de las cosas que suceden? ¿Cómo no vamos a saber discernir los signos de nuestros tiempos? ¿Cómo no vamos a saber discernir el tiempo presente? ¿Qué es lo que necesitamos en el tiempo presente? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Basta mirar un poco, nada más, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, a nosotros mismos, para saber lo que necesitamos. No solamente nosotros en esta ciudad o en este país, en el mundo entero. ¿Qué es lo que necesitamos? No se necesitan las ciencias sociológicas, antropológicas, o para darnos cuenta de las cosas, para entender esta realidad. No. Nuestra piel lo dice, nuestro roce con la gente cada día, nuestro encuentro con los amigos, los vecinos, el barrio, nos damos cuenta lo que sucede. Dice Jesús, hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no van a discernir entonces lo que sucede, lo que este tiempo necesita? ¿Y qué necesita este tiempo? Bueno, necesitamos vivir en paz, por empezar, necesitamos que se haga justicia, necesitamos que, necesitamos de la misericordia, necesitamos saber tratarnos entre nosotros, necesitamos poder vivir sin sobresalto, necesitamos tener las cosas básicas, ¿no? La salud, la vivienda, el trabajo, lo básico. Nadie pide fortuna, nadie pide vivir una vida holgada, nadie pide vivir nada, simplemente vivir con lo necesario, con lo que necesitamos cada día. Eso, ya con eso haríamos, nos sentiríamos felices. En nuestro país hay más de un 50% bajo la pobreza. Imagínense, en el granero del mundo, que estemos pasando hambre, es vergonzoso. ¿Cómo no vamos a saber discernir lo que pasa a nuestro alrededor? Y si no lo sabemos, ¿qué tenemos que hacer? O nos ponemos a trabajar o hacemos otra cosa. Dice Jesús, hipócritas, ustedes saben discernir lo que va a pasar en el cielo y en la tierra. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué no somos nosotros los que juzgamos? Esto es justo, hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen? Dice Jesús. ¿Por qué no lo hacen? Cuando vas con tu adversario a prepararte ante el magistrado, a presentarte, dice Jesús, ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve al juez, el juez te entrega el guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Saber discernir. Esto es lo que nos dice hoy la palabra y esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Vamos a discernir qué pasa a nuestro alrededor y de qué manera nosotros podemos cambiarlo y las cosas que nos escapan de la mano, pedirle y exigirle a quien tiene el poder para que cambie esta realidad que se torna muchas veces injusta. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que la pasen muy bien. Que tengan un hermoso fin de semana largo, feriado. Y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere.